Usted lo vio. Yo te garantizo que Globovisión y otros medios de comunicación se comportan así en otros países, como dijo Chomsky en alguna entrevista que le hicieron. En Estados Unidos le hubieran dado pena de muerte a los dueños de medios de comunicación si hubieran participado en un golpe de Estado. El comportamiento constante, cotidiano, de falsimedia, porque es toda esa relación que existe entre los distintos medios, actores concretos, y además siguiendo el guión del imperialismo, no nos engañemos más. Porque esto ni siquiera nace de la cabeza del fondo este de Ravel. Es decir, eso no nace de la cabeza de él, por muy bien que sepan hacer la decisión y manejar el engaño, esto nace de otras cabezas que son las que dirigen a todas estas mujeres. Qué tristeza que en el siglo XXI un hombre joven recurra a la pena de muerte. Porque la inteligencia y el corazón no le permiten otra idea. Buenas noches y que descanse. A los ciudadanos fue una...